Hola, soy Pablo Aquin, alumno de Salesianos Carabanchel y en el vídeo de hoy os traigo la aplicación Open Studio. Bueno, en este caso me estáis viendo el SketchUp y lo que hemos hecho es desde la aplicación SketchUp, la versión 2017, abrir un plugin, una extensión de Open Studio. Aquí lo tenemos. Lo que hemos hecho ha sido ir a la tienda de extensiones que se llama Extension Workhouse. Lo coloco aquí y buscamos Open Studio. Y en este caso la podríamos descargar. Es gratis desde aquí, lo único que te tienes que lograr, así que es mejor hacerlo directamente desde la página web y te la descargas. Luego para abrirla vas a Ventana y Administrador de Extensiones y aquí la activas. Tendrías que ir a Instalar Extensión y buscar la extensión en la ruta que tengas correspondiente. Una vez hecho eso, vamos a ver que nos aparecen aquí todos los elementos de Open Studio que ahora os diré según vaya avanzando para qué sirve cada uno. El Open Studio es un programa de certificación de viviendas que lo que hace es mediante la geometría que tú vas creando en el SketchUp, le puedes ir aplicando las condiciones que tú estimes oportunas. Ahora os voy a enseñar a ver cómo. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es establecer un espacio, ¿vale? Esto es importante para a la hora de crear nuestra geometría que todos los materiales se registren. Por ejemplo, si hacemos aquí un rectángulo cualquiera, ¿vale? Y ahora lo subimos, por ejemplo. Si, pues vemos que no hay nada, sale en blanco. Entonces le damos a aquí, que es el inspector, ¿vale? El inspector de superficie se abre una ventana. Ahora no tenemos seleccionado nada, entonces no nos daría nada. Pero si seleccionamos este espacio de aquí y vamos al inspector, vamos a hacer esto un poco más grande. ¿Ves? Nos sale esto vacío. ¿Qué ha pasado? Que este muro no tiene ningún valor porque aquí se ve una geometría simplemente, pero no tiene ningún tipo de significado para el Open Studio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser borrar todo esto y hacer lo mismo aquí. O sea, darle un rectángulo porque lo que vamos a hacer va a ser un edificio de oficinas, ¿vale? Entonces, algo así tampoco muy grande. Lo ponemos en la cara y lo que vamos a hacer son... Se pueden poner en acotaciones pero lo vamos a hacer un poco si a ojo y ya estaría. Vale. Aquí, que no os pase porque aquí parece que ya podría estar en la zona, pero en realidad si luego aumentáis esto, os va a seguir pasando lo mismo. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Porque no está en la zona de acción del Open Studio. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Le voy a dar a control Z. Y ahora lo que hay que hacer es con el cursor nos venimos aquí y aquí ya estamos dentro de la zona. Y ahora sí que podemos hacer esto. ¿Y qué estamos haciendo? Pues crear la geometría dentro de la zona del Open Studio. Lo vamos a hacer un poco grandecito. ¿Vale? De 5 metros. A ver si nos deja. Podría poner, pero bueno, más o menos es lo que queremos. 5 metros. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es subir nuestro edificio y lo subimos a una altura de 3 metros más. 3 metros. ¿Vale? Y habéis visto que ha aparecido coloreado esto. Y ahora, efectivamente, si le damos al inspector, ¿vale? Vamos a seleccionar esta cara, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora le vamos a dar al inspector. Y... ¡Oh! ¿Qué pone aquí? Muro. Lo voy a ampliar un poco para que se vea. Aquí pone muro y aquí le ha dado un color. Esto quiere decir que ahora sí que está viendo que es un muro. Y a diferencia de la imagen que hemos visto antes, que era una cara sin más para el programa. Es un muro exterior porque está afuera. Y aquí podríamos ponerle el tipo de construcción, pero eso lo vamos viendo en vídeos siguientes. Ahora lo que vamos a determinar son las puertas, las ventanas y... Este es el detalle bueno, bueno de este programa que... Mirad. Atención. Si hacemos... Vamos a hacer una ventana aquí. Aquí vamos a hacer una ventana. Esta ventana la vamos a hacer aquí. ¿Vale? Y automáticamente nos pone que esto es una ventana. Ahora vamos a ver que esto es una ventana. Porque venimos al editor de... Al instructor de... Características. Seleccionamos esta amiga de aquí. Y... Una ventana. Genial. Pues ya lo tenemos. Y ahora sí hacemos lo mismo. Pero... Desde el suelo. Y... Aquí... Tenemos... Una puerta. Vamos a fijarnos a ver... Para que efectivamente se nos confirme... Que... Que... Tenemos aquí... Una... Una puerta. No. Esto es puerta en inglés. Si acaso. Eh... Ahora mismo... Eh... Vamos... A determinar más tarde... Eh... Esto que es... Las condiciones de la puerta. Y... Esto se hace referencia al control de sombras. Que... En este caso... Las sombras que vamos a poner van a ser exteriores. Y os las enseño más tarde. Vale, muy bien. Pues... Ahora seguimos con... La simulación. Ahora lo que vamos a hacer... Va a ser crear... Una... Una... Superficie... Bueno... Una sombra. Vale. Y entonces nos venimos aquí. Un poco separado. Y aquí vamos a crear... Una sombra. Vamos a hacer un rectángulo. Vale. Aquí... En la esquina. Un rectángulo pequeño. Por ejemplo. Y ahora... Lo subimos. Vale. Lo vamos a poner a esta altura. Vale. Y... Como está fuera de la zona... Así parece que no lo va a coger. Pero... Eh... También le va a afectar luego... Cuando hagamos la simulación. No obstante... Para que tarde menos en simular... Eh... La voy a poner... Sin sombras. Pero... Eh... Si... La mantuviésemos... Esto afectaría... Y... De hecho... Si... Voy a ver... Ves... Aquí... Podemos ver... Como la... Sombra... Se tendría... Se tendría en cuenta. Vamos a mirar... El paso de las horas. Vale. Aquí... En este caso... El objeto... No llega a proyectar... Sombras sobre nuestra vivienda... Hasta este... Punto de la mañana. Vale. Aquí ya empieza a proyectar... Sombra. Y ya está. Entonces esto... Según también... Los... Los meses del año... Pues... Proyectará o no proyectará... Sombra. Que es algo que también me ha gustado... Del programa. Que... Según vas... Introduciendo los datos... Puedes comprobarlo... Directamente. Vale. Y aquí... Ya... Veremos como... Muy temprano... Si que va a hacer algo de sombra... Pero... Prácticamente... Residual. Lo que podemos hacer es... Mover... Nuestra... Amiga... Aquí... La... Podemos... Mover... Seleccionamos primero... Y... La... Movemos... Vamos a seleccionarla completa... Vale... Y... La vamos... A mover... A mover... A... 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 Aquí... Vale... Y ahí... Ya vemos que... La predicción de sombra... Eh... Va... Va... A... A aumentar... Vale... No es muy significativa... Pero... Es una predicción de sombras... Que... Siempre... Hay que tenerlo en cuenta... A la hora de la certificación de viviendas... Todas las predicciones de... De... Sombras... Ahora voy a explicar como... Unir... Superficies... Y para eso necesitamos... Pues... Varias zonas... Unir superficies... Eh... Consiste en... Hacer... Coincidir las características... De... Cada una de las zonas térmicas que podamos tener... En este caso solo tenemos una zona térmica... Que... Es esta de momento... Eh... Pero vamos a crear... Otras más... Así que ahora... Creo un espacio... Que me coincida... Activamos la zona... Vale... Y ahora... Creamos el espacio... Ponemos... Este... Podemos poner... Este... Este... Aquí... Bueno... Vamos a hacerlo mejor por detrás... Vale... Ahora instruimos... Eh... Perdón por la lentitud del SketchUp... No sé que le está pasando... Me ha... Funcionado bien a lo largo de estos días... Que he estado probando... Eh... El vídeo... Pero... No sé... Por qué... Hoy... Va así... Y... De verdad que lo siento mucho... Vale... Ya tenemos esta parte de aquí... Y ahora lo que vamos a hacer... Ser... Algo así... Un poco... Casero... Si es que el SketchUp le apetece dejarnos... Mmm... Seleccionamos... Esta... Vale... Dos plantas... Y... Cuatro... Y... Cuatro... Y... Y... Vale... Ahora tenemos un edificio de... Dos plantas... Y... Cuatro zonas... Eh... Térm... Térmicas... Que... Las vamos a llamar así... Mmm... De hecho así las denomina el programa... Y ahora mismo nosotros estamos haciendo... El renderizado... Por... Superficie... Que es... Básicamente definir las características de cada cap... De cada cara... Esto sería... Una... Ventana... Y ahora... Lo vamos a ver... Lo... Lo selecciono... Es lo que os he explicado antes... Esto sería una ventana... Esto sería una puerta... Etc... Eh... Pero si nos ponemos... En... Renderizado... Por condiciones ambientales... Pues nos encontramos en que... Todas las... Partes son similares... Y eso es lo que nosotros vamos a... Solucionar ahora con... El... Surface... Match... Que... Viene siendo... Confluencia de características... Es decir... Vamos a hacer que... Todas las... Superficies... Eh... En este caso... Todas las zonas térmicas... Confluyan... Con lo cual... Cada... Ahora como vais a ver... Después de que... Haga... Las... Consiguientes operaciones... Cada... Zona... Coja... Un mismo color... Y... Por tanto... Unas mismas características... Eh... Si damos a este botón... Eh... Se nos activa un cuadro de diálogo... Y... Aquí hay varias opciones... ¿Vale? Lo que... Vamos a estar viendo... Es... Esta primera opción que se nos presenta... Que ahora mismo... No la vamos a utilizar... Pero... Es bastante interesante... Porque... Ahora... Quedaos con ello... Se llama... Intercept in the entire model... O... Intercept in Selection... ¿Vale? Y... Ahora os voy a explicar... Por qué es... Por qué es interesante esto... Porque... Lo que tenemos aquí es... Eh... Estas capas... ¿Vale? Pues... Tienen cada una... Sus... Sus... Sus características... Y... Por dentro... Vamos a ocultar... El tejado... Para que lo veáis... Eh... Por dentro... Si os fijáis... Pues... El color... Es... Distinto... Ahora... Ahora... Voy a volver a poner... Todas... Para que veáis... Que el color es distinto... Y entonces... Lo que hace... Esta función... Del... Cuadro de diálogo... Si... Este cuadro de diálogo... Que se nos había abierto... Por aquí... Perdón... Este cuadro de diálogo... Este cuadro de diálogo... Que se nos había abierto... Hace que... Por ejemplo... Si tenemos... Una puerta... Una puerta interior aquí... Si tuviésemos una puerta interior aquí... Eh... Eh... La puerta... Se traspasase... A esta zona también... Y así con todo... Al igual que... Aquí por ejemplo... Este es el tejado... Porque... Antes hemos copiado... Pues... Aquí en lugar de tener en cuenta... El... El suelo... Tendría en cuenta el tejado... Ahora lo que vamos a hacer... Va a ser... Unir... Las caras... Porque lo que estábamos haciendo... Era renderizar... Por... Por clase... O sea... El... El tejado es una clase... Las puertas son una clase... Las ventanas son otras... Y... Aquí... Lo que podemos ver... Si venimos al... Vamos a... Ver esta capa... Eh... Bueno... No es una capa... Es... Una zona... Eh... Vamos al inspector... Por ejemplo... Seleccionamos la ventana... Pues vemos... Que es una ventana... Vale... Y aquí... Vemos que esto es una puerta... Y este es el tejado... Ok... Pues... Ya ha visto de esa manera... Vamos... A esta... Perdón... Perdón... Vamos a... A esta... Manera de renderizar... Que es... Renderizar por condiciones ambientales... Esto hace referencia... A... Eh... La transmisión de calor que haya de una zona a otra... Y es lo que va a tener en cuenta... Eh... El Energy Plus a la hora de... Eh... Emitir los resultados... Vale... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Eh... Quitar... La selección... Y... 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 Ya las tenía... Ya la tenía puesta... Así que lo que voy a hacer va a ser... Venir a este... Motor... Y... Voy a darle a... Match Entire Model... Que quiere decir... Eh... Desligar todas las capas... Esto lo que va a hacer... Es que... Vuelvan cada... 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 Zona... A un nivel... Entonces... Los... Los muros... No habrá transferencia de calor entre ellos... Sino que... Cada muro será como una unidad... Ahora... Lo vais a poder ver en el... Rango de colores... Vale... Parece que no ha pasado nada... Pero... Si nos venimos a... Aquí... Vemos... Vemos... Que... Esto está... En color gris... Esto también está en color gris... Y ahora lo que vamos a hacer... Es... Convertir la operación... Venimos aquí... Match Entire Model... Y parece que no ha pasado nada... Y si seleccionamos una capa... Vemos... Que... Es... De otro color... Ahora vamos con el... Editor de... Vamos... Con el inspector de materiales... Vamos... Vemos... Wall... Vale... Este es... Hace referencia... A un muro interno... Eh... Y... Sabemos que es... Un muro interno... En versiones... En versiones... En versiones... Pone... Eh... El tipo de muro... Internal Wall... Eh... Pero... Aquí no lo pone... Pero... Sabemos que no es... Porque directamente... Por defecto... Nos viene que no tiene exposición al viento... y por el rango de colores que es verde, este lado también porque si recordamos confronta con otra otra pared aquí pues una vez unidas las las superficies estamos más cerca de poder de poder simular para obtener el certificado genial pues ahora lo que vamos a hacer va a ser meternos en esta zona de aquí y establecer el tránsito de calor que como vamos a hacer pues al ser un interior lo que vamos a hacer ya viendo que todas las capas están en comunicación y lo único que no ha cambiado es el el suelo que sigue siendo el suelo pues vamos a establecer de la siguiente manera vamos a empezar por los muros internos vale entonces entonces lo que vamos a hacer va a ser con el inspector primero seleccionamos con el inspector pues tenemos el tipo de construcción, mono interior aquí vamos a ver que hay varios tipos de condiciones pero en este caso por ser un por ser una superficie interior hay algunas que no nos va a dejar como por ejemplo adiabático o suelo tampoco deja se pueden poner otras condiciones especiales o otros coeficientes pero nosotros lo vamos a dejar así como está no está expuesto al sol porque es un mono interior tampoco bueno es un mono interior pero en este caso que que no se nos olvide que lo vamos a cambiar ahora o sea podría resultar un muro interior porque al estar dentro de dentro de la vivienda pues cuadra totalmente lo que vamos a hacer nosotros va a ser un edificio de oficinas con todo diáfano bueno entonces aquí vamos a poner airwold airwold es un concepto que a priori se podría pensar que es muro de aire pero a lo que hace referencia es que la transferencia de calor entre una zona y otra es total porque no hay no hay nada vale ya tenemos puesta esta zona de aquí vamos a cargar esto también vamos a activar esta zona sinceramente me gustaría que el sketch fuera más rápido pero esta versión pues da para lo que da aquí vamos a activar esta zona aquí vamos a editarla también ok ok y aquí vamos a editar este con el inspector nos venimos con el inspector nos venimos y en principio tendría que continuar a hacer pasar la y 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 Ahora lo que vamos a hacer va a ser determinar las conexiones de cada una de las partes de los muros. O sea, esto por ejemplo, vamos a abrir esta zona, la activamos, vamos a esconder el resto del modelo. Vemos las zonas verdes y vemos que esta es gris porque este es un muro exterior y estos son muros interiores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar las condiciones de esto, entonces lo que cogemos y seleccionamos tipo de superficie. Bueno, construcción, podemos seleccionar airwall, que airwall, ya lo explicaba antes, es una superficie por la que el calor se transfiere directamente porque no hay pared ni nada, entonces lo que vamos a hacer va a ser poner este de aquí, estereo wall más climate zone 1, pero vamos a poner el... Y aquí podemos poner varias condiciones. Podemos poner adiabático, podemos poner varias condiciones de suelo también, tipo de suelo, otras condiciones especiales, promedio, bueno, en fin, una cantidad de condiciones bastante variadas, pero la más frecuente va a ser este que es exterior. Está expuesto al sol, aunque también se podría seleccionar que no, pero en este caso pues sí que está expuesto porque es un muro exterior y que está expuesto al viento también. En este punto del programa he de decir que mi experiencia es que se suele pillar, con lo cual guardad siempre porque no suele dejar continuar con la determinación y hay que volverlo a iniciar. Pero vamos a probar a ver si nos deja tuviésemos esa suerte. Pues seguimos con ello. Este es lo que yo os explicaba, airwall, superficie también, no estás expuesto al viento, no estás expuesto al sol y así seguimos. Vale, este pues vamos a hacerlo igual también y ya estaría. Vale, lo tenemos. En principio hemos terminado de parametrizar todas las superficies, así que vamos a darle caña con los siguientes pasos. Bueno, para que veáis cómo funciona o cómo se ve más bien el airwall en la forma de construcción, es decir, la cara de renderizado por superficies. Voy a hacer dos ventanas grandes y además voy a aprovechar y explicar qué es este botón de aquí, que es súper útil. Vamos a hacer una ventana grande. Vamos a deshacer y vamos a hacer las cosas bien. Bueno, nos metemos en la zona, que no se nos olvide hacer esto porque si no, la ventana no es una ventana, es una superficie sin más. Vale, aquí tenemos nuestra ventana. Y ahora vamos a hacer otra ventana más. Por este lado. Me importante. Nos metemos en la superficie. Vamos a hacer esto ahí también. Ahora si Como quien no quiere la cosa Ventana Que se note Y seguimos Vale Tenemos nuestras dos ventanas Aquí ya podemos ver El airwall Y aquí podemos ver Que eso de ahí Es un muro Un muro interior Entonces lo que vamos a hacer Para no tener que ir Una por una cambiando las capas Como me habéis visto a mi antes hacer Aquí he hecho Lo mismo Venimos aquí Que es un botón súper interesante Y aquí Aquí vamos a cambiar Vamos a cambiar Todo por defecto Ahora vemos como hacerlo Para que veáis como funciona La herramienta que antes he pasado Tan de puntillas Intersect Entire model Voy a hacer uno por uno Las superficies Y las Las Fusiono con esta herramienta Entonces ahora lo que voy a hacer Va a ser Seleccionar esta capa de aquí Vale Y ahora Pues Escondo Bueno Oculto Esto Y Así Ya pronto Quedé aquí Ahora vengo al inspector En el inspector Construcción de Airwall Blablabla Ok Ahora lo que tengo que hacer Es Volver a Edición Mostrar Todos Salimos de este Vamos Vamos aquí abajo Vamos Ocultar Peppa Vamos Vamos a ver Vamos a ver La información De esta capa Igual No son Estaría Edición Otra vez Mostrar Todas No me había Seleccionado Edición Mostrar Todas Estaría Si os parece Luego Hacemos una ventana Aquí Pero No creo que sea Necesario Y además Nos va a bajar La certificación Y así Ahora Lo que hacemos Es Este Que es Un Airwall Vamos Vamos a Hacer La inserción En todo El modelo Y ya Vemos Que pasa Vale Vale Pues Hemos visto Que aquí tenemos Los airwalls Que habíamos seleccionado Y si ocultamos Aquí Vamos a ocultar Vamos a ocultar Tenemos También El airwalls Justo como habíamos seleccionado Aquí tenemos muros interiores Ahí tenemos muros interiores Esto Bien Luego Nos venimos aquí Para Volver a Poner esto en su sitio Edición Mostrar Todos Con últimos Con últimos También Funcionan Pero Prefiero poner Todos Por si acaso Se me ha colado Algo Y recuperarlo Fácilmente Así que ahora Ya vamos a Terminar De Darle una última Pincelada A los materiales Y ya Vamos a la certificación Pues ahora mismo Lo que estoy haciendo Es Añadir Detectores De iluminación Que son Estas cosas De aquí Sirven para Determinar Las horas de luz Que reciben Tanto En luminarias Como La luz natural Esto Puede servir También Para el control De unos Supuestos Aparatos Domóticos Que controlen La luz De la propia Oficina Entonces Lo que vamos a hacer Después de Colocarlos En todas Partes Por lo menos Un par de Zonas Como van a ser Esta Y esta Que son las Que tienen Los dos Ventanales Estas dos De aquí Las voy a dejar Para explicaros Otra cosa También relacionada Con la iluminación Pues Va a ser Configurarlos Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Desargar Seleccionar Esta zona Vale He utilizado Un plano De sección Para Para poderlo Ver En lugar De Esconder El tejado Ahora Me voy a meter En esta zona De aquí Y voy a Ocultar El resto De zonas Para que me Sea Más Sencillo Colocar El cacharro Este Básicamente Lo ponemos Aquí Y Queda Queda elevado Por encima Del nivel Del suelo Unos Seis o siete Centímetros Me parece O Por defecto Aunque yo Lo he configurado Para que esté A Un metro Pero Normalmente Suele ponerlo A unos Siete Centímetros Del suelo Depende También De las Versiones De Open Studio Y de SketchUp Porque He leído Que en la Última Versión Te pregunta Directamente En qué Parte Lo quieres Poner Pero Como Nosotros Como recordáis Estamos trabajando Con la Versión De 2017 Que es la Última Gratuita Pues Nos aguantamos Y ya lo Confirmamos Nosotros Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser Configurar Ups Me he adelantado Va a ser Configurar Esto Ahora cuando Me salga De la Superficina Vale Vale Venimos aquí Y Control Space Vale Vamos a poner Continuo Vale Aquí se puede Configurar El El Visor Este es El sitio Donde Lo tenemos La Posición Y Esto Es como Si pudiésemos Programar Un Un Iluminador O sea Si tuviésemos Un contador Para las luminarias O un sensor De luz Entonces Aquí Lo que vamos A poner Va a ser Que Puede ser Tipo Continuo Por pasos O sea Fraccionada La luz O continuamente Apagado El control De la luz Siempre Entonces Aquí Vamos a poner Que el control De la luz De la iluminación Siempre va a ser El mismo Aquí Podemos Podemos poner La La inclinación En los distintos ejes En los distintos ejes Aquí podemos cambiar La cantidad De contadores Que queremos Y La cantidad De veces Que registra El control Así que Ya lo tendríamos Vale Cuando veáis Que Sketchup Os hace Cosas raras Como por ejemplo Cambiaros De sitio El El detector Le Le dais A Control Z Con toda Tranquilidad Del mundo Vale Y así Están programados Y Solucionados El pequeño problema De que se me hubiese puesto Aquí en el origen Pero Ya está He puesto otro En la otra planta En la planta de abajo Que No se ve Voy a mover el plano También lo he configurado Pero Vamos Que en los que Me iba a centrar Era Era Perdón Eso es lo que os digo A veces Sketchup O sea Es una herramienta Bastante Bastante buena Pero tenéis Que tener cuidado Con que tenéis Seleccionado Para mover Y Si no Mira Aquí está El otro Que os decía Que está Por aquí Pues Ahora Lo que vamos a Si nos deja Ahora Lo que vamos a hacer Es Crear Una zona De iluminación Natural Entonces Lo que Seleccionamos El cursor Para no llevarnos Sorpresas Venimos aquí Por ejemplo Que bueno No hay O sea No hay Ventanas Directas Por aquí Pero Aquí había Una ventana Entonces Aquí podemos Crear Una Vale Esto Es Exactamente Lo mismo Que el sensor De iluminación La diferencia Es que Esto Solo nos Nos sirve Para detectar La luz Natural Y Lo hemos puesto En esta orientación Que también Se puede cambiar Siempre Haciendo la misma Operación Que sería Venir aquí Y Y lo cambiamos Y lo cambiamos Vale Y Podríamos Determinar Aquí La La única La única Diferencia Es que Aquí podemos Determinar Varios Varios Vectores De visualización Vale Y ahora Según lo cambiamos Esto Así a priori No parece nada Pero luego En las Fundas De Perdón En los archivos De NG plus Si que Si que lo vamos A notar Cuando Sigamos Con la Con la simulación Que ya va a ser Dentro de nada Porque esto era De las últimas Cosas que quería Enseñaros Antes de Entrar Directamente En el programa De Open Studio Que es Dando a este Botón De aquí Y Os voy a enseñar Algunas cosas Bastante chulas Ya estamos Actuando En nuestro Modelo De En nuestro Modelo De Open Studio Lo que vamos A seleccionar Es Un Edificio Completo De Oficinas Pequeñas En la zona Z4 A la Z8 Que ya lo teníamos Aquí Todo precargado Vale Y seguimos Adelante Estos son Todos los muros Que esto ya Lo hemos definido Antes En nuestra Geometría Y ahora Vamos a definir Cuanta gente Ocupa La oficina Bueno Habíamos dicho Que Que era Una Oficina Pequeña Así que Vamos a ver Unas Ocho Personas Yo creo Y Ya lo tendríamos Vale Así que Seguimos Con las Definiciones Estos Estos Son Los Materiales Todo Lo que Hemos Puesto En la Geometría Y esta Es Nuestra Geometría Mira Aquí La Tenemos Así que Vamos A seguir Con En ello Vale Esto Lo dejamos Como Esta Bueno Estas Son Las Restos De Cosas Que Esto Si Que Nos Vaya Inesperado Vale Aquí Vamos A ver Si Podemos Poner Algún Sistema Vamos A Seleccionar Esto También Y Vamos A Vamos A Entender Todas Vale Y ahora Voy a ir Explicando Poco A poco Que Es Cada Uno Esto Es Para Tener Como Referencia La Entrada De Luz Por Una Ventana Esto Es Para Lo Mismo Vale Esto Es Para Tener Encendido El Equipamiento Eléctrico Constantemente Las Cargas Por Por La Potencia Reactiva Este 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 El Este El Equipamiento Eléctrico Y En Definitiva Estos Son Todos Los Parámetros Que Podemos Tener En Cuenta En El Análisis Es Amplísimo Este Programa Como Podéis Ver Así Que Me Voy A Centrar Son Las Que A Mi Por Lo Menos Me Han Parecido Las Más Interesantes Esta Por Por Ejemplo Hace Referencia Al Calor Producido Por La Gente Siempre Teniendo En Cuenta Los Datos Que Hemos Dado Antes Nosotros Así Que Esta También Vale Como Hemos Puesto Que Eran Ocho Personas Nos Salen Ocho Y Luego Esto Está Referido A La Humedad Que Que Produce Cada Persona Eso También Es Un Dato Para Ailar Fino Que La Verdad Es Que Si Es Algo Que Puedo Decir De Este Programa Es Que Todo Lo Que Te Puedes Imaginar Una Certificación Energética Te Lo Puedo Hacer Prácticamente Así Que Nada Vamos A Darle Ahora A Simular Y Vamos A Ver Que Pasa Vale Pues Ya Vamos A Dar Los Últimos Retoques A La Simulación Perdón Dejamos Los Parámetros Por Por Defecto Los Parámetros De Irradiancia Como Hemos Seleccionado La La Latitud Y Todo Eso Pues Ya Los Tenemos Vale Vamos A darle Permitir Eso Eso Y ya está. Vale, pues ya estaría. Ya no se ha simulado y ahora, para verlo, pues vamos a entrar en el programa Energy Plus y vamos a ver los resultados finales. Pues este es el informe que genera el Open Studio y he tenido un problema en la parametrización. Y he confundido en la parametrización, he confundido las dos zonas térmicas. Y eso ha generado un error en el programa y no me ha podido dar los valores tal y como yo quería. Así que lo siento mucho. No obstante, os voy a hacer una pequeña ruta por los valores que estimo más importantes. Y que habría que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados del programa. Y sí que es verdad que es más fácil hacerlo desde el plugin de SketchUp, pero como ya hemos dicho que nuestra versión de SketchUp es un poco antigua. No es compatible con la última del Open Studio en toda su extensión. Entonces pues lo hemos hecho así y bueno, pues ha salido un poco mal. Esto sería la energía total del lugar, esto sería la energía neta del lugar, las fuentes de energía requeridas y las fuentes netas requeridas. Aquí estaría puesto en Geodatis y aquí en Megajulios, metro cuadrado, porque esto es teniendo en cuenta el área del edificio. Luego, estos son la conversión de recursos que necesitaría el edificio, la electricidad, el gas natural, los diferentes combustibles. Combustibles en caso de que existan, la refrigeración global, la red y el calentamiento de área. Este, el área del edificio, creo que el fallo aquí se debe a lo que os comentaba de la zona, que se ha hecho un lío al yo confundirme de zona climática. Porque, como habéis visto, la geometría estaba bien hecha y estaba hecha en una zona Open Studio, con lo cual no tendría por qué fallar si no fuese por ser. Estos son los usos finales a los que se le daría la energía. Entonces, iría tanto al calor como a la refrigeración, las luces interiores, luces exteriores, equipamiento interior, equipamiento exterior, ventiladores, bombas, expulsión de calor, humedificación, recuperación de calor, sistemas de agua, refrigeración y generadores. Este sería el total. Estas son las subcategorías. Estas serían las cargas eléctricas. Estas son los recursos de zonas térmicas. Los recursos de agua. Bueno, aquí como podemos ver, podemos profundizar incluso más en cada uno de los apartados. Y este sería para si necesitamos un certificado de Passive House o similar. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que estas son las características más importantes para tener en cuenta en el Open Studio. Si es verdad que no otorga como tal un certificado, pero al ser tan precisos los datos son suficientes como para determinar la letra de la edificación que estemos analizando. Tanto es así que en el propio ministerio lo recomiendan. Así que es una herramienta muy potente y muy interesante que francamente os recomiendo. Lo único que tener cuidado a la hora de parametrizar y tener en cuenta bien las que ponéis bien la zona en todas partes, porque si no os puede pasar como me ha pasado a mí. Un saludo.